alerta en colombia por equipos de inteligencia que entregará rusia a venezuela el nuevo siglo consultó con los analistas pero medellín y carlos chacol así como con el general el retiro josé francisco poreros sobre las implicaciones de esta ayuda al régimen maue los equipos de inteligencia contra inteligencia y contra espionaje que recibirá venezuela de rusia son como pegasos capaces de espiar a todas las fuerzas militares y a los mismos eeuu de acuerdo con los analistas en seguridad y defensa pero medellín torres y carlos chacol monsalve y el presidente del cuerpo de generales y almirantes en retiro de las fuerzas militares general el retiro josé francisco porero guante alegre moscú busca proyectar poder en américa latina al considerar la reciente firma de acuerdos de cooperación entre venezuela y rusia que incluyen temas de inteligencia contra inteligencia y armamento avanzado el contexto geopolítico apunta a una estrategia rusa para proyectar su poder en américa latina con el cambio en la presidencia de los eeuu y la postura crítica de tron hacia venezuela rusia busca consolidarse como un aliado esencial del régimen de nicolás maduro fortaleciendo su capacidad para enfrentar presiones externas y consolidar su soberanía frente a eeuu y otros países vecinos señala chaco agrega que esta acción forma parte de una estrategia rusa más amplia para mantener su invencia en la región facilitando a venezuela capacidades avanzadas en tecnología militar y herramientas de inteligencia que no solo refuercen el régimen sino que también amplíen su capacidad de vigilancia y defensa en un entorno geopolítico que rusia considera estratégico en su competencia global con occidente esa clase de equipos también suelen ser utilizados para reprimir a la oposición por lo que no es de extrañar que se trate de un refuerzo de capacidades para que el gobierno de maduro pueda evitar movilizaciones de acá a enero cuando debe entregarle el poder edmundo gonzález por ello dice colombia debe desarrollar capacidades de inteligencia y contra inteligencia para contener la presencia autoritaria y desestabilizadora de rusia la región eso implica invertir recursos para la contención y la disuasión reforzando la cooperación con eeuu y la otan recuerda que los drones equipos de vigilancia tienen múltiples usos y todo dependerá al servicio de qué clase de organizaciones se pongan hay que tener en cuenta que rusia despliega operaciones de guerra híbrida que en el caso de las dinámicas fronterizas con lombos venezolanas pueden incluir actores estatales y no estatales estos últimos siendo útiles para hacer converger amenazas tradicionales con asimetrías valiéndose de redes criminales coyuntura a su vez medellín indica que con el triunfo de donald trump la política mundial cambió la geopolítica de trump está en el principio de américa primero y es el eje central de su política en ese escenario entonces ellos quieren estar dispuestos a un diálogo entre putin y trump ya putin no apelmo pero siempre manteniendo los dientes apretados y con un pie en la región el pie debe estar en la dirección de caracas porque al gobierno venezolano le interesa ese apoyo ya que esa cooperación le da una cierta tranquilidad frente a la amenaza doble que tiene el gobierno de caracas es decir la presencia de tron y la presencia en el equipo de gobierno de el lombos entonces en este escenario tan complejo para los venezolanos es música celestial porque los rusos llevará tecnologías y armas y equipo de inteligencia y contra inteligencia es decir les da una barrera de protección frente a los estados unidos también para los rusos es música celestial que los venezolanos tengan esos equipos sofisticados y material de guerra en ese sentido aquí lo que están diciendo es que nosotros los venezolanos ya lo hicimos y lo que esperamos es un diálogo entre putin y trump y estamos listos a eso pero estados unidos debe estar siempre con los dientes apretados y teniendo un pie en la región que es el pie en venezuela los rusos van a sostener la dictadura venezolana saben que nicolás maduro moros necesita un gobierno que lo apoye militarmente y quieren aprovechar esa necesidad es una carta que ellos se están jugando para decirle que estamos a pocos kilómetros de washington entonces más vale que usted no peque con nosotros es eso asevera dice que lo que está haciendo moscú significa aprovechar la coyuntura que se está viviendo y es ofrecer a la dictadura venezuela un pie de soporte que le garantizan que los americanos no se van a meter porque están los rusos de por medio eso funcionaría con los demócratas pero a tron le tiene sin cuidado que los rusos estén en venezuela con esos equipos venezuela puede espiar a las fuerzas militares de todos los países esos equipos son como pegasos que sirve para todo añade alerta mientras tanto generan el retiro porero explica que cada país es soberano en hacer los acuerdos con la nación que tengan la capacidad de poder apoyar y de pronto darle un potencial de crecimiento para colombia ese apoyo de rusia en equipo militar y de nuevas tecnologías se convierte en una alerta estratégica para el gobierno nacional y obviamente para nuestras fuerzas militares es necesario que nuestras fuerzas militares empiecen a trabajar y actualizar todo ese potencial estratégico que debemos tener no sólo en equipamiento sino también en inteligencia y en organización agrega que la afectación en la seguridad es total porque porque si hacemos un balance nosotros estamos hoy haciendo un estudio y pendientes de la adquisición del equipo de superioridad aérea equipo que tiene venezuela vendido por los mismos rusos vemos que ellos tienen un suco y su 30 y muchos de sus fusiles son de fabricación rusa los kalishnikov a nosotros obviamente nos dejan una posición muy complicada porque tenemos nuestro equipo de superioridad aérea reducido y envejecido pero con una plataforma con equipos de guerra electrónica y armamento importante con los que podemos actuar si nos afecta y debemos empezar a preparar y continuar con nuestras acciones de planeamiento estratégico que para eso es la nueva organización de las fuerzas militares de colombia los estados mayores de esos comandos conjuntos que han haciendo esa tarea que es primordial importante y permanente porque la inteligencia debe ser permanente en este tipo de actividades lo más relevante es saber que tienen el enemigo y que piense en relación con los cambios en los comandos conjuntos de las fuerzas militares sostiene que la seguridad nacional se fortalece porque se focaliza la responsabilidad en las divisiones del ejército el comandante de las fuerzas militares almirante francisco cubríes dijo que con estos cambios se fortalecen el ejército la armada la PAC y la seguridad es importante clarificar que una cosa son las organizaciones conjuntas y otra cosa son las operaciones conjuntas las organizaciones conjuntas se desactivan en el mando del resto de las unidades que tenían pero su estado mayor sigue trabajando y fortaleciendo esas hipótesis que podemos llegar a tener por ejemplo con esta adquisición de material de guerra sofisticado drones armas del agua de cáncer cohetes y otros equipos eso requiere tener un planeamiento y un escudo para podernos defender y recuperar el control territorial toda la semana hemos tenido ataques terroristas por delincuentes que se sienten presionados por las fuerzas militares y la policía entonces empiezan a salir con acciones terroristas para mostrar que todavía tienen algo de capacidad como en el plateado y el norte de santander todos esos cambios buscan tener un mejor impacto y un mayor desempeño en los resultados operacionales que requiere el país